Muy buenas chicas y chicos, y bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Age Inquisition, así que sin más preámbulos comencemos. A ver, ahora vamos a ir con un amigo de Jenny la Roja. Como ven, completamos examinar el mensaje, eso fue en un principio, cuando vinimos por primera vez a Bar Royale, que nos tiraron una flecha y vimos el mensaje, no sé si se acuerdan, así ya se consigue esa misión de un amigo de Jenny la Roja, entonces ahora tenemos que examinar estos que están aquí, y arriba. Entonces creo que vamos primero por el que está aquí adentro. Esto no me acuerdo que era, bueno, aparentemente no era nada importante. Yo recuerdo que no había tanta gente aquí. Eso no lo voy a leer, ya dije como lo vamos a leer. Bueno, eso es de experiencia. Pero miren aquí el pañuelo. Se le acercan y presionan la palanquita izquierda. Eso es otro de leer, lo voy a dejar ahí. Ya yo le dije que cuando tengamos ya más para conseguir más experiencia leyendo, pues entonces vamos a todo sitio donde dejamos todo y leemos todo. Vamos por el próximo que está aquí. Ya está por aquí, por una de las mesas, no lo hay. Entonces ahora tenemos que ir al segundo nivel. Para ir al segundo nivel no suben por escalera, tienen que viajar. Pero como estamos aquí mismo. Bueno, eso no es de experiencia. Entonces aquí está el otro. Entonces ahora tenemos que ir a usar el mapa mundo. Para ir al patio. No es posible. Bueno, ellos saben quién soy. ¡Mir! No! 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 No... No! 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 ¡Vandraste! ¿Cuánto ganasteis de descubrirme? Debería que la Inquisición ha desgastado imbécilmente. No sé quién eres. No juegues, Inquisitor. Corifias te romperá de nuevo y de nuevo. No puede ser denigable. ¡Para que diga! ¡Para que diga! ¡Para que diga! Un pequeño, pero me escuchaste, ¿verdad? Solo diga, ¿qué? Los ricos siempre intentan más que merecen. ¡Bla, bla, bla! ¡Obeí a mí! ¡Arrow en mi cara! Así, seguiste las notas bien. ¡Gracias a ver que... ...es un poco más de plástico, realmente. Todo ese conversación y luego eres solo... ...a persona. Quiero decir, todo es bueno, ¿no? Lo importante es que eres brillante. Tú eres la heraldía. Ellos dicen que soy la heraldía de Andraste. Pero quién eres tú y qué es esto? No idea. No sé este idiota de manas. Mi gente dijo que la Inquisición debería mirar a él. ¿Tu gente? ¿Los? No. No. People, people. Named Sara. This is cover. Get round it. Put the reinforcements. Don't worry. Someone tipped me their equipment shed. They've got no breaches. No breaches. No breaches. Why didn't you take their weapons? No breaches. No breaches. ¿Qué te lo hagas? Ya sabes, nombres y demás. Un nombre. No, espera, dos. Es... Bueno, es como esto. Le he enviado a la nota para buscar cosas escondidas por mis amigos. Los amigos de Red Jenny. Es yo. Bueno, soy uno. Así es ofensivo en Montfort, una mujer en Kirkwall. Hay tres en Starkhaven, hermanos o algo. Es solo un nombre, ¿sí? Es que los pequeños, amigos, ser parte de algo, mientras que lo pongan a los nobles que odes. Así que aquí, en tu cara, soy Sara. Los amigos de Red Jenny están ahí. Yo uso ellos para ayudarte. Plus, arroes. La Inquisición ya tiene espias. ¿Puedes añadir a estos profesionales? Aquí es lo que es. Las personas importantes están aquí, cocinan tus codos, blá, blá, voy a cruzar, voy a cruzar, voy a cruzar. Voy a cruzar. Y luego, hay colores y espikings, como este tit. ¿O era uno de los pequeños, o serio, con su pequeños? Todos esos secretos. ¿Y qué le dio? Un pequeño caballero que no conoce shite, pero conoce una persona malas cuando ve uno. Así que no, no soy un pequeño chico, escondido, todo escondido. Pero si no escuchas aquí también, te preocupas tus brechas. Como esos guardos. Estaba ahí. Mira, ¿te necesitas personas o no? Quiero volver a la normalidad. Como tú. Pueden investigar. Yo lo voy a hacer que así de nuevo. Bien, Sarah. Puedo usarte a ti y a tus amigos. ¡Sí! Seguro bien antes de que seas demasiado grande que te guste. Eso mantendrá tus brechas donde debería ser. Plus, brechas extra extra, porque tengo todos estos... ¿Tienes mercantes que compra ese pecho, ¿no? Tiene que ser worth algo. De todas formas, Skyhold. Nos vemos ahí, Inquisitor. Esto será grande. Un montón de pantalones. Yo la verdad que nunca supe para qué era ese tal. Ahí están. La única forma de salir de aquí... ...es por la puerta que está allí. Porque si acaso se desesperan y... ...y no quieren seguir viéndome, recogiendo cosas. Por esta puerta es la única forma de salir. Ven, si abren el mapa... Ven, estoy intentando... ...le estoy dando para ir al... ...al mapa mundo. Y no. Hay que ir por ahí. Obligado. Así que por aquí es que salimos al mapa mundo. Ven. Entonces, nada. Yo lo dejo aquí y nos vemos en un próximo episodio. ¡Gracias!